No puede ser. Hola, tío. Manuel, no te escuché entrar. ¿Tenés hambre? ¿Hay empanadas en el horno? No, gracias. He cenado de unos amigos. Bueno, si podés, después la guardas en la heladera. ¿Sí? ¿Qué tal las clases de piano? Genial. Estoy aprendiendo un montón. Y además, mi profesora Ana es increíble. ¿Lo viste? Bueno, me voy a acostar que es tarde. Hasta mañana. ¿Lo viste sí o no? Sí, lo he visto. No paran de postear memes. No es para tanto. Así me te da gracia. Es que no es para tanto. Ya ves cómo es la gente. En dos días van a ver otra cosa y se van a olvidar. Ah, esa es tu gran idea. Que no haga nada. Qué buen consejo, ¿eh? Te lo digo para que no estés mal. No, ya sé. No es tu culpa. Acá la única responsable es Vía. No sé. Ella no es el tipo de chica que habla mal de la gente. Además, ella no posteó el vídeo. No, ella no parece ese tipo de chica, pero lo es. Vía tiene dos caras. Yo siempre supe que había algo raro con ella desde el principio. Ah, sí. ¿Y por qué la invitaste a salir? Mirá, otro más. Encima no paran de subir los comentarios en mi canal. Tranquilo. Tus fans te van a defender. Además, siempre hay algún troll. Solo quieren molestar. Yo no voy a soportar que se ríen de mí. Esto no va a quedar así.